¡Buen día, corazoncito! ¡Tan temprano! ¡Es fiesta! Cuando surgió la idea de la propuesta, los dos trabajamos conceptos y estrategias y técnicas muy diversas. Entonces, era muy difícil ver cómo fusionar para que se entienda como una única muestra y no como un espacio compartido entre dos personas. Con Pastel, lo que buscamos a grandes rasgos es poder trabajar con los materiales básicos de cada una de las temáticas con las que trabaja cada uno. Por un lado, nosotros venimos los dos del mismo lugar y por el lado, si bien los resultados estéticos son distintos, los conceptos en el fondo de cada obra son un poco similares. Trabajamos alrededor de seis y diez obras cada uno en pintura y juntos hicimos una instalación en el medio de la sala en la que tiene parte de su obra y parte de mi obra. La verdad que ver todo el resultado es increíble. Primero porque era todo un desafío trabajar con un artista que no es exactamente de la misma rama que yo. Estoy muy contento con el resultado porque fue un trabajo de muchos meses. Fue un trabajo muy, muy duro con todo el calor de Miami, pero el resultado es muy satisfactorio. Yo estoy muy contento con el resultado, más allá de todo el feedback que estamos recibiendo, cómo quedó el montaje, cómo quedó la muestra, el concepto, todo. Me parece que cerró y esto, bueno. Hola, mi nombre es Juan Fernández, soy de San Juan, Puerto Rico y me conocen como Huffer. La propuesta Newspeak sale de una conversación que tuve con mi novia del libro 1984 y ella me está hablando de esta parte del libro donde habla de un lenguaje nuevo que limita el pensamiento al utilizar menos palabras para uno comunicarse. Yo rápido lo asocié con los emojis y como lo utilizamos día a día y como con un icono, con una imagen, uno puede representar un sentimiento más allá de tener que escribir todo. Y de eso escogí 20 iconos, emojis, que son los más que yo utilizo y pues quería darle mi twist a cada uno. Entonces quería entrar con mi estilo wireframe y convertirlo en algo mío que pienso que va a ser algo bien importante de aquí a varios años y me interesa un montón cómo el icono rompe las barreras con el lenguaje y me puedo comunicar con una persona de otro país sin antes saber o hablar el idioma a través de todo, estos artefactos de tecnología y Facebook y el iPhone ya están trayendo este lenguaje nuevo y cada vez la gente lo está utilizando más. ¡Suscríbete al canal! Los últimos dos años fueron muy difíciles de viajar. Estaba viajar casi cada mes y para mí la residencia en agosto fue el momento perfecto para estar en un lugar y trabajar en un nuevo tipo de trabajo que quería hacer. Para hacer el collage, me conocí totalmente en ese proceso de trabajo. Así que aprendí de otras personas el tipo de papel, el tipo de glue, el tipo de materiales que me puedo usar como apoyo. Así que, para mí, fue totalmente diferente. Fue genial, porque tengo un buen punto de vista de la gente que me respeto. También he de amigos y a gente que me conoce desde hace un tiempo porque fue una gran sorpresa de ver un tipo de trabajo totalmente diferente. Y también, la gente durante el show fueron muy contentos. Yo realmente disfruté de la noche. Fue increíble. La historia de Tones por Dos La tarea de Tones por Dos un proyecto fue una residencia. Así que habíamos quedado en Miami en el estudio de Dos Alas por un mes. Y lo que he intentado hacer en este proyecto es ampliar un poco más las fronteras de mi estilo, usando diferentes herramientas, experimentando diferentes técnicas. No poner fronteras en tu trabajo, intentando siempre estar en un camino para descubrir algo nuevo, sobre ti y sobre tus trabajos. Soy de Muralismo, así que tengo un costumador con una gran dimensión. Y aquí, por primera vez, solo trabajo de 2 metros por 2 metros. Yo era un editor durante mucho tiempo, así que la aproximación es un poco similar. Entro en el estudio, y en el estudio intento ponerse una historia esa es la idea principal detrás de los 2 grandes canvases. Así que los 2 grandes canvases son la historia. Este lado es más como la gramática, como las letras. cada uno de estos paneles representan un estilo posible. Así que hay tantos movimientos diferentes, tantos ritmos diferentes que intento mezclar armonicamente juntos. y que estamos juntos. Y que no se sienta que se puede encontrar y el que se sienta en un sitio de trabajo. Y que no se sienta en un sitio de trabajo. Pues cómo se sienta en un sitio de trabajo. Y que sí es que estos 4Dista tienen un lugar para conseguir que no se sienta en un sitio. dentro de lo que es una ciudad. Miami tiene mucha cara de información, creo que cómo hemos encarado la residencia, toda la muestra, todo, me gusta bastante cómo se ha cerrado el concepto en comparación de otras cosas que puedo haber visto en otros años en el barrio, ¿no? Creo que por eso me gusta mucho el programa. Mi gusto también es, yo pienso que es un sitio único en el mundo donde uno puede venir y en tan pocos espacios uno puede llevarse tanto arte a nivel mundial de tan buen calibre también y me enorgullece haber pintado aquí y haber conocido a todos los muchachos ya hace unos años y venir año tras año ya es como que algo bien grande en la agenda que separamos y son unas mini vacaciones porque, pues, no, de verdad que las semanas que lo vienen uno la pasa súper bien. That Residency gave me the chance just to work but myself and what I really want, to create new works without any kind of subject or oppression, nothing, it was totally free and now it's what I really want to keep trying and the kickstart was the Residency. This Residency was a good chance to push it forward, to like, to try to go a little bit forward on what we can do and what we want to do in the future. Gracias. 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 Gracias.